este es el colchón multielastic visco de flex con carcasa de muelles multielastic en su interior ha sido reconocido por la ocu compra maestra los años 2019 y 2020 tiene un grueso de 27 centímetros y en una escala de firmeza de 1 a 6 en la que 6 sería lo más firme tiene firmeza 4 para conseguir una buena independencia de lechos cómpralo con la opción gemelos cómpralo siempre al mejor precio online en colchones punto es y en su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por toda españa soporta a durmientes de hasta 120 kilos lo recomendamos a personas calurosas y a quienes duermen habitualmente boca arriba o boca abajo su núcleo cuenta con la tecnología multielastic patentada por flex un único hilo de acero conforma la carcasa de principio a fin haciendo así que su núcleo sea casi indestructible es un colchón igual por ambas caras así podemos decir que de dentro a fuera cuenta con la carcasa multielástica hr comfort system hr sistema cómodo y 2 centímetros de disco elástica está perimetrado por un bloque de hr de alta densidad con respiradores para que el colchón transpire mejor tapicería stretch en su exterior elástica y transpirable con comportamiento opti great que beneficia un descanso higiénico y saludable para no transferir humedades al colchón multielastic disco de flex úsalo con fundas protectoras o cubre colchones para no apelmazar sus acolchados y como es igual por ambas caras dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo cuentas con cuatro asas laterales para facilitarte estas tareas puedes apoyarlo sobre cualquier tipo de base sobre bases rígidas tendrá una firmeza algo superior